Segunda parte de Randonauta, el tractor. ¿Qué estamos buscando? Algo color rojo. ¿Eh? Que compraban cosas de películas. Ah, ¿el valor de qué? ¿De Lectoria? Anda. Que decía, realmente no sé qué pase, pero estoy nervioso. Ahí sí. Estoy casi seguro que vamos a encontrar algo color rojo y espero que sea una pelota. Si es así, me voy a cagar por el simple hecho de que, aunque mi teoría sea cierta, cómo esa madre habrá llegado tan rápido. Realmente sí. Pero, ¿me necesitas ir con si no? ¿Eh? Pienso que lo habías apagado. ¡Ele pinche dinosaurio, puta! ¡Ele pinche dinosaurio, puta! Encuentro vehículos. ¡Himbanda! Esta es la segunda parte de Randonautica Nos mando al canal de nuevo Pero esta vez por otro lado Y pues no presento a mi compa Porque la neta Lo hicimos de improviso Pero pronto Es del DF No tiene canal Pero sigan Será al fin de la verdad Vaya, vaya ¿Estás listo? ¿Para encontrar una pelotita roja? No sé, pero mientras sea rojo Ya la hicimos Puedes demostrar Ten en cuenta que no puede ser algo Muy común Por ejemplo, una pared pintada de rojo O sea, debe de ser algo en específico Que haya llegado Ahí como por arte de magia ¿Algo fuera de la realidad? No O dentro de la realidad Pero que no sepas cómo llegó a eso ahí Ajá O sea, porque puede haber una pared roja O un carro rojo Pero pues eso es muy común Debe de ser Algo peculiar Algo poco común ¿Qué tanto? Aquí a la izquierda Ah, no mames No puede ser Güey, otra vez Otra vez me puso la pinche piel chinita Güey No te mames Bueno, te dije o no te dije Bien amigos Estamos exactamente en la ubicación Y pedimos Encontrar algo rojo Algo fuera de lo Bueno, no fuera de lo común Pero rojo, ¿no? No una pared ni nada Y espero que no se molesten los vecinos Pero Encontramos como una ¿Altar? Un altar ¿Algo? ¿Altar rojo? Luz roja Realmente es a la pared Bueno, entonces Confirmamos mi teoría Pues vámonos Para nuestras casas Bueno, la teoría De aquí De mi amigo Toño Fue que Realmente Randonautica Trabaja con Google Maps Hasta los barrotes Esos son rojos Ah, sí, es cierto No puedo alumbrar Porque hay gente afuera Pero Todo rojo La teoría es que Google Maps Se guía por La voz Como tal Tú tienes que Decir ¿Qué quieres encontrar? Nos respondemos De la web Ay, güey, qué pedo Qué pedo Tienes que Hablar como tal Directamente tienes que decirlo En el micrófono De tu celular Yo podría Encontrar una playera Roja O un balón Una pelota roja O algo Que simbolice El color rojo Como tal Y pues Nos mandó A un altar Rojo Con barrotes rojos Con barrotes rojas Pasó un carro rojo En ese momento Exacto Las casualidades No existen Que quieres encontrar Pero en los videos Que se muestran Todas las personas Dicen que quieren Encontrar algo Que quieren encontrar Algo en específico Una chica pidió Encontrar algo Que simbolice Tortugas Y que sea Color rosa Y morado O una mamada Así ¿Sí lo viste, no? Sí Salió un pinche Tortuguita ninja Con un mural morado ¿Cómo vergas Va a llegar una Tortuguita ninja A esa mamada? Bueno Lo vamos a hacer otra vez Comprobar Que la teoría es cierta Ahora te toca a ti Algo referente A Cruz Azul ¿Se vale? ¿Se vale? Algo que sea referente A Cruz Azul De que esta es la buena De que vamos a ser campeones ¿Te imaginas Que te encuentres Algo tirado Del Cruz Azul? No mames Me cago Me cago Neta Las campanitas Acatecas ¿Dónde es? Por la iglesia Vamos Bien amigos Vamos hacia Santa Teresa Donde grabé Mi primer video Si no lo han visto Se lo dejo en la descripción Lo pueden ver Dura solamente Cuatro minutos Hahahaha No lo han visto El calor Los años Los los días En la descripción ¿Van? Los días El calor No lo han visto Sonidos Los días ¿Por qué? Me parece que estamos yendo a esos veis. Ahorita que entraste, ¿no? Te voy a ver cómo está acomodado. Sí, me parece que estamos yendo a esos veis. Ahí, güey. Ahí hay un gato. Se brillan los ojos. Bien, amigos. Damos rumbo a los escalones. Bueno, estamos subiendo los escalones, ¿verdad? Ahí hay un mijito. Tiene cara de malo. Pero aquí hay una casa, ¿no? Ahorita mamá la vez tiene bajado de este lado. Sí. ¿Qué veo? Un rival. La tuya no me la más. ¿Y por qué? La mía la puse apenas hace como 5 minutos aquí. Tienes que dejar cargando un buen ratito. Sí. Ya, ya. Me toca un ratito. Ya, ya. No. 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 Má, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.